Bienvenidos al canal de psicólogo Eduardo Yuvini, más conocido como psicólogo Yuvini, si es la primera que estás aquí, te invito a suscribirte en este canal. Hablamos de psicología de una forma interesante y clara y fácil de comprender para las personas, y además relatamos ciertos casos que ocurren en el mundo y que involucran temas que se puede aplicar la psicología. En este video vamos a hablar acerca del caso de Andrés Bernaza. Vamos a hablar desde la psicología qué es lo que podría estar pasando en un caso como este. Para las personas que no entienden el caso, Andrés Bernaza era un influencer que era coach de las relaciones humanas. De acuerdo a su Instagram, era un consultor e investigador en relaciones humanas y de pareja. Quiero aclarar que él no es psicólogo y que en las noticias se decía que él era psicólogo. Pero la verdad es que no. Este joven oriundo de Uruguay estuvo nueve años en el ejército. Y luego estudió programación de software en Estados Unidos y en los últimos años, no tengo la claridad de cuántos años, se interesó por la psicología y empezó a investigarla y aplicar estos videos en donde promovía las relaciones sanas en las parejas. Tuvo un buen impacto a través de los videos que realizaba TikTok y Instagram Reels, obteniendo bastantes seguidores y obteniendo una comunidad con respecto a las temáticas que aplicaba. ¿Qué es lo que pasó con Andrés Bernaza? Todo ocurrió durante los últimos días en donde Andrés Bernaza fue acusado por su expareja, por agresión física y sexual. Todo ocurrió cuando en su departamento, mientras estaba junto a su novia, que era en ese momento, a través de las cámaras de seguridad del departamento se vio cómo estaban discutiendo y agrediéndose físicamente y las personas encargadas de resguardar la seguridad del edificio intentaron detener la discusión y la pelea. Le trataron de comunicar de que pararan, pero la verdad no estaban parando y haciendo caso a las recomendaciones que le hacían las personas encargadas del edificio, por lo que llamaron a la policía y todo terminó mal. De acuerdo a la denuncia efectuada por la expareja de Andrés, alude que sufrió manipulación psicológica por parte de Andrés y que fue agredida física y verbalmente. Cuando la encontraron, tenía hematomas en la cara. Andrés alude que no sabe de dónde vienen esos hematomas en su cara, pero sí admite que hubo un forcejeo. Hasta el día de hoy han pasado dos días o tres y Andrés y también su exnovia no han emitido declaraciones al respecto. Solo hay una denuncia que ha generado que hay un distanciamiento judicial. Y ninguno de los dos ha borrado sus fotos o videos que tenían juntos en el Instagram. No han declarado ninguna cosa y no se sabe qué fue de ellos. Recordar que en este canal hablamos desde la especulación de lo que podría estar pasando en un caso como este. Mi idea no es diagnosticar a nadie y solamente vamos a dar algunas teorías y qué es lo que pienso con respecto a este caso. Primero, voy a hablar desde la perspectiva de lo que significa ser un coach en relaciones humanas. Mi perspectiva va a ir en paralelo también con lo que significa, por ejemplo, en mi caso, ser un psicólogo. Las personas tienden a idealizar un poco con respecto a lo que tú debes ser como persona. Cuando tú una persona dice, él es psicólogo, tiene que ser casi una persona perfecta mentalmente. Y eso es una idealización, es una mentira. Desde la perspectiva y todos mis años que yo estudié, 7 años, puedo decir de que el ser humano es imperfecto de por sí. Siempre se encuentra en una falta desde su nacimiento. Y nunca va a obtener un deseo satisfactoriamente pleno. Siempre el ser humano, en su naturaleza, se va a autosabotear y siempre va a cometer errores. Entonces, cuando una persona dice, el psicólogo debe ser perfecto, eso es una idealización, es lo que tú crees que debe ser. Pero en verdad, las personas detrás de ser profesional son humanas. Y también pueden padecer incluso de ciertos trastornos psicológicos. Y eso no te hace ser menos profesional. Es que es importante entender que, por ejemplo, en mi formación como psicoterapeuta y psicólogo clínico, te enseñan mi formación desde el área del psicoanálisis, no de la psicología clásica, la psicología conductista. El psicoanálisis entiende que el psicólogo clínico es un espejo de la otra persona. No tiene que ver con aspectos míos propios. Si bien yo puedo sentir cosas con respecto al relato de mi paciente, no significa que mis aspectos psicológicos incidan en la persona que está frente a mí. Entonces, a lo que voy, es que una persona puede estar, puede decirme mil cosas, pero yo no le voy a llegar y dar un consejo. Porque entiendo que un consejo es algo que la persona va a querer escuchar. Las personas siempre tienden a querer escuchar lo que quieren escuchar. Por mientras que en el psicoanálisis es distinto, porque a través de la escucha, tú escuchas ciertos aspectos que se repitan en el discurso del paciente. Y tú, a través de esa escucha, le devuelves algunos aspectos que se van repitiendo en su discurso y eso abre las puertas del inconsciente humano. En cambio, en la psicología clásica, no se trabaja en inconsciente, se trabaja el consciente. Entonces, trabajamos de aquí hacia adelante. Es un trabajo constante, en donde tú debes hacer ciertas tareas para lograr resultados. Entonces, desde mi perspectiva, ser psicólogo clínico o ser psicólogo orientado en el psicoanálisis no quiere decir que tú tengas que ser perfecto. En el caso de un coach, desde la psicología, tiene muchas críticas. Aquí, Andrés se dice que es un coach. Yo no estoy en contra del coaching. Creo que el coaching es bueno para ciertas personas que tienen la capacidad de comprender ciertos aspectos y llevar las instrucciones que se les entregan a cabo. Es tan simple como es una persona que es capaz de ser responsable con lo que se le dice y con las cosas que uno va identificando en uno mismo. Pero es muy difícil comprender de que el coaching no es para todos. No todas las personas tienen la capacidad de responder de la misma manera. Por ejemplo, en estos videos de Andrés Bernaza, decía en uno, así como tú tienes que hacerle un cumpleaños a tu pareja y celebrarle con muchas cositas lindas para que esa persona tiene que hacerlo sí o sí en una relación de pareja. Son cosas que, desde mi perspectiva, si bien yo respeto el coaching, para mí estos mensajes son un poco tóxicos. Es un positivismo tóxico en cierto sentido. Porque si tú comprendieras la psicología en sí, no todas las personas tienen la capacidad de hacer lo que tú les dices. Una persona depresiva no te va a hacer estas instrucciones, incluso se sienta mal al no poder lograr lo que tú le estás recomendando. Cada persona es diferente. Y hay muchas personas que, con suerte, lidian el día a día con su mente. Entonces, al ver muchas veces estas publicaciones en Instagram, en donde se endulza un poco, se endulza la mente. Así como tú puedes hacer esto, tú tienes que hacer esto. No todos pueden, la verdad. Y eso te lo doy confirmado. Porque hay algunos aspectos que se escapan de la mano. Y que algunas personas no pueden lidiar con su mente todo el tiempo. Entonces, a veces estos mensajes, videos, son muy idealizados con respecto a lo que tú tienes que ser como pareja. Y eso puede ser muy frustrante para una persona que está padeciendo de una psicopatología, por ejemplo. Porque la psicopatología no es que tú le vas a decir a alguien, oye, ya, mañana tienes que estar bien. Hazle el cumpleaños a tu pareja. No, esa persona va a estar en un proceso psicofarmacológico, psicoterapéutico, y va a caer varias veces. O no va a ser capaz de lograr lo que observa en estos consejos superficiales. Aprendo que también hay personas que sí pueden llevar a cabo y obtener resultados también. Eso no está mal. No quiero yo criticar a esta persona, Andrés, por lo que hace. O sea, me parece bien que una persona promueva cosas saludables. Pero él es humano. Y al ser humano, quiere decir que tiene una historia de vida. Y que quizás muchos desconocemos y que tiene una forma de funcionar muy alejada de lo que podría mostrar en una red social. Lo que sabemos es que se peleó con su pareja de una forma muy intensa. ¿Qué es lo que podría estar pasando en un caso como este? ¿Por qué no Andrés podría haber estado con una persona que no estaba bien psicológicamente? Aunque si tú dijeras esa persona que su pareja no está bien psicológicamente, creo que las relaciones se construyen de dos. Y cuando tú estás con una persona que no te hace bien o que psicológicamente te agrede y tú te estás defendiendo, los dos son responsables. Ya que la persona también está nadie la está obligando a estar ahí. Él está en esa dinámica. Y quizás también Andrés sintió quizás una presión muy grande al ser un coach y no rendirse quizás al estar con una pareja que era un poco más disfuncional. A lo que voy es que hoy en día no se sabe quién tiene la razón o no. Lo que sí es que los dos son responsables del Estado en esa relación que quizás no era positiva, que era tensa. En las relaciones no hay víctimas. En estos dos casos las personas son responsables de estar juntos. Andrés podría haberse afectado frente a una situación impulsiva, frente a una pareja, perfectamente. Y podría haberse defendido. Y eso a nivel social podría haberse visto feísimo que un hombre se proteja. Porque siempre va a ver quizás inconscientemente a la mujer como más débil. Entonces, eso puede generar un sesgo. Y pueden captar a él como la persona mala de la película. Pero en verdad quizás la mujer era una persona totalmente agresiva y constantemente podría haber generado todo este problema y haber dado vuelta a la situación y haberlo dejado mal. como sucedió con Johnny Depp y Amber Heard. Aunque yo no veo como víctima a Johnny Depp porque es una persona que decidió vivir eso. A pesar de todos los traumas que él vivió, decidió vivir eso. Entonces acá Andrés yo no lo vería como una víctima sino como alguien responsable de su vida. Vamos al siguiente punto. Andrés tenía un arma con seis balas cargadas o nueve. Ok, muchas personas dirán que él era militar en el pasado. Pero esto me llama la atención porque me recordó un caso de Derek Medina. No sé si ustedes conocen a Derek Medina. Derek Medina fue apodado como el asesino de Facebook. Él escribió libros de autoayuda como salvar tu matrimonio y finalmente mató a su esposa porque según él la esposa lo estaba amenazando con un cuchillo y luego aludió que ella lo iba a dejar. Entonces él para defenderse supuestamente él también tenía un arma en la casa y le disparó y la mató y publicó la foto diciéndole amigos de defenderme de mi esposa y la maté así que es probable que me condenen a muerte así que nos vemos los que lo extrañaré de todos los quiero mucho. Este tipo no tuvo no tuvo compasión por su expareja a pesar de todas esas diferencias fríamente terminó con la vida de ella. Entonces si ustedes me dicen si me llama la atención o no que una persona como Andrés que estaba a punto de sacar un libro de cómo promover relaciones sanas y se encuentra en una relación tormentosa podría existir claramente puede existir porque como dije el ser humano es imperfecto entonces es importantísimo considerar eso que han existido casos en el pasado como ocurrió con Derek Medina en el 2013 y que después él estuvo 5 años tratando de decir que fue inocente pero la verdad es que no tenía nada de inocente porque fue frío fue muy frío en su actuar de subir una foto del cuerpo del cadáver de su esposa aludiendo que fue en defensa propia en este caso de Andrés no sabemos qué podría haber pasado aún no hay más detalles con respecto a la situación porque me quedan dudas con respecto a mí porque este chico tenía un arma quizás sentía un poco de paranoia con respecto a la atención que estaba recibiendo por qué la chica lo denuncia por qué va a ser lo legal en contra de él por qué tomo una decisión tan drástica como denunciar y no solucionar de forma hablada por qué tomo esa decisión más drástica me quedan mis dudas al respecto y como dije las personas no son perfectas una persona que podría ser un coach no lo hace que no sea humano y él también se puede equivocar y puede cometer estos errores más aún si está promoviendo las relaciones sana debe haber tenido una gran presión con que su relación sea sana y quizás eso lo llevó a encontrarse con la realidad de que hay personas con psicopatologías en el mundo quizás su expareja incluso podría haber tenido una psicopatología que él desconocía quizás era más impulsiva y que con un consejo no se le va a quitar y que requiere algo más profundo con un tratamiento y quizás al no poder abordarla de una forma como él creyó se vio frustrado y quizás podría haber actuado de una forma ya colapsada con respecto al tema porque ahí te das cuenta que un coach queda corto cuando hablamos de psicopatología porque estás anulando de que en este mundo hay diferentes personas que actúan de forma muy similar y que a través de muchos años se han estudiado los comportamientos humanos y se ha considerado la psicopatología por eso se han considerado la psicopatología porque los seres humanos tienden a repetir conductas de acuerdo a la vida que han obtenido desde su niñez ¿cuáles son tus pensamientos con respecto a este caso? escríbelo aquí abajo para que podamos ver cuáles son tus teorías o tus perspectivas con respecto a este caso ya les comenté algunos casos similares que ocurrieron en el pasado no todos los casos son similares pero para que entiendan estas cosas pueden suceder así que le envío un abrazo a todos de psicólogo Vini y espero que les haya gustado este video un abrazo a todos bye chau